Aparte de eso, el embrión que ella lleva adentro, pues que también la genética es zanzado por parte del padre y la madre es una vaca hija de valeoro, entonces ahí el cliente pues lleva muchas ventajas, ¿verdad? También la otra de que es una hembra, pues. Muy bien. ¿Usted tiene Facebook disponible, vea, don Jovela? ¿Cuál pueden seguirlo por ahí los amigos? Sí, ahí aparecemos, ahí como Rancho La Esmeralda. Así que pueden seguirlo por ahí, incluso recordándoles el número para todos aquellos que no lo apuntaron, es el más 503-6022-2498 para que puedan contactarlo. Muy bien amigos, acá tenemos la siguiente novia encrillada disponible, díganos, don Jovela, sobre esta. Tenemos una novia guirolando. Muy bien amigos, les presentamos la siguiente novia disponible, la cual está encrillada, díganos, don Jovela, algunos detalles. Tenemos una novia, es la 626, es una mezcla de, ella es una media sangre, ella tiene holten con brahman. Está preñada con un embrión desanzado en una vaca tabú. Una novia con buena resistencia, en este caso es, vaya, un encaste de brahman con holten, y lo, pues lo que lleva dentro, verdad, es lo más valioso, que es una, un embrión. El embrión de ella es convencional, acá puede ser macho, puede ser hembra. Eso es muy bueno que lo digan los amigos, porque ya se ha hablado de que va a ser hembra la cría, y en este caso... No, acá tenemos, que no se vayan a confundir los clientes, hay sexadas y hay convencionales, verdad, este, hay de las dos opciones ahí, pero cuando se hace el negocio, todo, ahí se le explica al cliente qué es lo que se le está vendiendo, y, pues, él puede decidir si comprar una convencional o una sexada, que ya con lo sexado ya lleva garantizado que va a ser hembra la cría. Pues acá tenemos la siguiente ejemplar, amigos, disponible, la cual vamos a saber más detalles a continuación. Tenemos una novilla media sangre, ella es Gircon Bronsuiz, es la 1020, está preñada con embrión desanzado, en una vaca jaguar, y ella está sexada, o sea, va a ser una hembra la que va a tener. Una novilla muy bonita, con características lecheras, por el encaste que tiene, y con buena resistencia, buen desarrollo, no va a tener el cliente, no va a tener problema para adaptarla a cualquier clima, donde él se encuentre, o tipo de terreno. Acá tenemos la siguiente novia disponible, amigos, que también está preñada, don Jovell, cuéntenos sobre ella. Tenemos una guirolando, ella es hija de toro guir con vaca jolt, la playa sangre, y es la 864, y ella está preñada con un embrión de fardo, en una vaca jaguar. una novia muy bonita, con bastantes características lecheras, buena ubre, y la cría de ella es convencional, ahí puede ser hembra, o puede ser macho, lo que van a hacer. Pues todavía no ha finalizado, amigos, la verdad que el rancho de la esmeralda siempre posee animales muy buenos, y quiere ofrecerle lo mejor siempre, acá le mostramos la siguiente novia, la cual está preñada también. Díganos, don Jovell, algunos detalles sobre esta. Es la novia 883, ella es mezcla de brosís con holten, tiene un poquito de guir también, ella está con un embrión desanzado, en una vaca tabú, que tiene un embrión, una novia con buen desarrollo, buena resistencia, una novia con buen desarrollo, buena resistencia, y la novia con quien está. Ahora, con un embrión, que tiene un embrión, con un embrión, y que tiene un embrión, con un embrión de alguien, etcétera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos ahí el 333, un becerro de 16 meses de edad con su registro. Tenemos el 335, este es barrozo, un animalito muy bonito con buenas genéticas. Tenemos las novillas allá, tenemos una hembra hija de Poijasdán, 19 meses. Al fondo allá vemos otras novillas. Pues ahí que el cliente se comunique con nosotros. Tenemos de todas las opciones ahí, tenemos hembras, guir, puras, de diferentes edades. También tenemos machos, guir, puros, de diferentes edades. Sardo negro, Indo Brasil. ¿A qué número pueden contactarlos, don Jovel, para cualquier consulta, pregunta que tengan por ahí? A 60, 22, 24, 98. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!